Otra pregunta. ¿Cómo entonces debemos entender las palabras de Cristo? Te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra quedará atado en los cielos, etc. Mateo 16, 19. Respuesta. Hay dos formas de entender este pasaje. Una lectura motiva una concepción católica romana del papado, la otra no. En una lectura católica romana, Cristo confiere a Pedro una cierta posición de autoridad en virtud de la cual está detado de un carisma de infalibilidad. La infalibilidad pertenece al poseedor de las llaves y es infalible en la medida en que las posee. La construcción pasiva futura perfecta habrá sido atado, tiene la intención de comunicar la naturaleza de esa infalibilidad. Cualquier cosa que Pedro ate o desate, cualquiera que sea el proceso por medio del cual llega a sus conclusiones, Dios habrá estado guiando providencialmente a Pedro a ese uso particular de su autoridad. La atadura en el cielo se manifiesta a través de la atadura en la tierra. Sin embargo, hay una segunda lectura. Tiene tres aspectos importantes. Particularidad, comparación y retrospección. Cristo confiere a Pedro una cierta posición de autoridad a través de la motáfora de las llaves del reino de los cielos. Sin embargo, no existe ningún carisma de infalibilidad que pertenezca al poseedor de las llaves como tal. Más bien, lo que Cristo quiere decir es asegurarle a Pedro en particular que su uso de las llaves y la autoridad para atar o desatar habrán sido guiadas por la providencia de Dios. Todo lo que tú ates habrá sido atado en el cielo, más importante aún. La atadura en el cielo se manifiesta antes y como guía para la atadura en la tierra. A diferencia de los fariseos que ataban y desataban, aparte de la voluntad de Dios e incluso contra de ella. Pedro en particular ata y desata siguiendo la dirección de Dios. Cuando su método es retrospectivo, especialmente significativo es el hecho de que Dios no solo guía algún proceso de pensamiento que tiene lugar en la mente de Pedro, sino que lo guía de manera pública y sencilla. Por ejemplo, agrega un apóstol para reemplazar a Judas sobre la base de la propia elección de Cristo de doce seguidores y el precedente bíblico y Matías es elegido por sorteo. Hace caso omiso del mandato del concilio de dejar de predicar a Cristo porque hacerlo sería desobedecer a Dios quien resucitó a Cristo de entre los muertos y claramente está obrando a través de Jesús. Y lo más significativo de todo, permite que los gentiles sean bautizados porque recibieron al Espíritu Santo durante su predicación, demostrando que Dios ya los había aceptado. Para lo cual, pues, Pedro fue preparado para una visión milagrosa. Y la inspiración del Espíritu Santo en cada caso, Pedro solo ata o desata lo que Dios mismo ya ha atado o desatado a parte de Pedro de manera clara. Sin embargo, el hecho de que Cristo le dice a Pedro que seguirá la dirección de Dios en comparación implícita con las prácticas de atar y desatar de los fariseos, no se sigue que el sucesor de Pedro, quienquiera que sea, nunca errará. Esto se debe a que no hay infalibilidad perteneciente a la posición de autoridad como tal. La promesa es particular para él, para Pedro. Considera este escenario. A Eliakim se le da la llave de la casa de David. Pero solo después de que se le da la misma túnica, cinta y autoridad que fueron tomados primero de Zebna, quien se descalificó a sí mismo al usarlos mal. Isaías 22, 15 al 25. Zebna mismo fue una vez una estaca clavada en un lugar seguro, tal como ahora se describe a Eliakim. Pero Zebna, no obstante, será cortado y caerá y perecerá la carga que tenía sobre él. Así también, Cristo solo hace una promesa de que el mismo Pedro será guiado por Dios en su particular ejercicio de la autoridad de las llaves. Esto no significa que quienquiera que venga después de él, concediendo que haya tal persona, será guiado de esa manera. De este modo, la segunda lectura, con su énfasis en la particularidad de la promesa a Pedro, la comparación de Pedro con los fariseos y el método retrospectivo que sería Pedro, no genera una noción de un magisterio infalible. Una objeción. La segunda lectura hace que parezca como si Pedro fuera infalible, precisamente en la forma en que la iglesia católica romana lo entiende, al estar protegido del error por la providencia de Dios. En respuesta. Las situaciones no son análogas. Pedro ata o desata sobre la base de alguna manifestación pública e innegable de la divina providencia, ya sea un pasaje de las Escrituras o curaciones milagrosas en el nombre de Jesús o la evidente recepción del Espíritu Santo por los gentiles. Nada parecido ocurrió en el caso de la definición del Papa Pío IX del dogma de la Asunción de la Sintísima Virgen María. Pedro estaba hablando de algo que había sucedido delante de sus ojos, incluso delante de los ojos de otros que estaban aquí con él, lo cual nadie puede negar. Si la Virgen María fue concebida o no sin pecado original, es algo inaccesible por definición, ya que no habría diferencia experiencial alguna si fuera concebida con pecado original, pero inmediatamente santificada. Tampoco la gran popularidad de los dogmas en el momento de su definición exige estrictamente que sean verdaderos. Todas las personas pueden estar de acuerdo sobre algo que en realidad es falso. Más importante aún, la verdad de una afirmación está determinada por la cosa misma sobre la cual se hace la afirmación. Es la condición actual y la historia de la Virgen María lo que hace verdadero o falsos los dogmas marianos. Es el acceso a esta condición y a esta historia lo que permite a alguien saber algo sobre ello. Y dado que no existe un acceso infalible a esta condición y a esta historia, no se puede afirmar razonablemente haber declarado tales cuestiones de manera infalible. En relación con esto, Pedro no se anuncia a sí mismo como infalible en ningún momento. Simplemente ejerce su autoridad de una manera que otros puedan considerar apropiada. Otra objeción. Si Pedro fue guiado por Dios de esta manera, entonces es verosímil pensar que sus sucesores también serían igual de guiados. En respuesta, también era plausible o verosímil para algunos en la época de Jeremías que Dios nunca permitiría que el templo del Señor cayera. Jeremías 7.1-15 La teología no puede proceder sobre la base de meras plausibilidades, verosimilitudes. No se trata de perseguir una idea fija hasta el final. Debe guiarse por las cosas mismas de las que habla, los hechos reales del asunto con los que deben medirse sus ideas. No hubo milagros anteriores que guiaran las decisiones de los papás Pío IX y XII. La definición nicena de Cristo como omeusis patria no estuvo determinada por algún tipo de revelación milagrosa. La segunda declaración de Nicea sobre la propiedad y necesidad de las imágenes no se basó en un mandamiento claro de Cristo de utilizar íconos de culto. La definición eucaristía del cuarto concilio de Letrán no se basó en la repetida experiencia explícita de comer carne real y beber sangre real durante las misas ofrecidas por sacerdotes válidamente ordenados. Las definiciones del concilio de Trento sobre la justificación y cosas similares no fueron formuladas consultando al propio apóstol Pablo en propia persona. Todas esas declaraciones fueron conclusiones extraídas de ciertas negociaciones hermenéuticas con cosas del mundo, específicamente ciertos pasajes de las escrituras vistas a través de la lente de concepciones y nociones previas heredadas de voces anteriores en una tradición teológica particular en la historia. Dicho de otra manera, son momentos en el proceso continuo de evolución del pensamiento cristiano al encontrar nuevas citaciones, contextos, argumentos y formulaciones en el tiempo. Pueden ser ciertas o pueden no serlo, pero en cualquier caso no hay base para afirmar la infalibilidad de su declaración, ni fueron procedidas por alguna guía divina particularmente convincente y pública, como fue el caso de Pedro.